Mauricio, coméntanos, ¿qué sentiste tú y cómo te diste cuenta que habías tocado ya a fondo las drogas? Cuando ya mi cuerpo de plano no podía más, ya cuando se te arrodilla, cuando se te dobla las rodillas y dices ya no puedo más, cuando me di cuenta que se me había, en cinco meses se había acabado con mi vida en todos los sentidos, cuando me había dado cuenta que había tenido una relación de cuatro años con las drogas, cuando me había acabado el dinero de ahorros, a lo mejor de unos de cuantos años, cuando me había dado cuenta que me habían corrido trabajos, cuando me había dado cuenta que mis papás, ni mis papás creían ya en mí, de tantas mentiras en las que estaba ya envuelto, eran mentiras, tras mentiras, tras mentiras, mi vida ya era una mentira, mi vida ya era una lujuria, mi vida ya sabía, se me había ido la vida en las manos, en todos los sentidos, ahí fue cuando ya pegué, no, ya no puedo, ya no puedo, y aquí lo platiqué en última raya de cocaína, cortando la cocaína en el baño de mi cuarto, y llorando de que ya no quería, o sea, mi cuerpo ya no, y aún así lo seguía haciendo, esa es la locura de la adicción, esa obsesión de que no, nadie, nadie, ni Dios ahí enfrente de ti te va a hacer dejar de consumir, tú ya traes la obsesión y ya lo sigues haciendo. ¿Cuántos meses tienes limpio y cómo te sientes estar limpio? Son cuatro meses, me siento muy bien aprendiendo a disfrutar mi cuerpo, aprendiendo a disfrutar los momentos más sencillos que son los más fregones que hay en la vida, antes me la pasé buscando la felicidad en cosas externas, tenía el coche último modelo, tenía el departamento, tenía esto, viajaba, y no me hacía feliz, llegaba y decía, tengo el mismo vacío aquí, y ya me compraba un coche, ah no, ahora quiero ese a los 15 días, no, ya no ese, porque no me llenaba, siempre, siempre con esa ambición a lo estúpido, cuando realmente la felicidad la encontré acá adentro, hace tantos años estar buscando afuera, yo ahí me dio el Diosito la oportunidad de, al menos de comprenderlo y sentirlo, porque hay muchos que en el camino se van, ¿no? ¿Qué le dices a estos jóvenes que tienen la inquietud de probar, de curiosear, de experimentar las drogas? Que es tu vida la que está en juego, no es la de ella, no es la tuya, es la tuya la que está en juego, es tu vida la que está en juego porque es la probar, a mí me la ofrecían a los 20 años, y la probé porque me decían, ay no seas, ya sabes, no seas, ay no seas sacatón, y lo hice para quedar bien, ¿no? Para sentirme bien con todos ellos, ay, para pertenecer a algo, ay sí soy yo, lo que siempre me han dicho en la escuela, además, clases de prevención de drogas, seleccionada nacional, dedicado al deporte, educación, con valores en la casa, bueno, ni eso me detuvo. ¿Quién te dio la droga por primera vez? ¿Un amigo? Unos amigos, exactamente, unos amigos. Disque amigos. Disque amigos. Realmente tuve que dar el portón porque, y mucho tiempo, ¿sabes qué? Hasta llegué a Odelas, hay veces que decía, hoy cambiaría todo lo que tengo en mi vida por no haber probado esa vez la cocaína. Pero también entiendo, y no me arrepiento ya de las cosas, no me arrepiento, me dicen, oye, ¿te arrepientes? No, no me arrepiento porque si el día de hoy no hubiera pasado por eso, no valoraría lo que la vida me tiene, ¿no? El hecho de mover mis manos, el hecho de ayer que fui a un crit, allá en la Ciudad de México, ve a los niños que realmente la están pasando mal, que están luchando por su vida, para mí fue una lección bien grande, y hoy estoy luchando por la mía, quiero estar bien, quiero estar sano, disfrutar a mis papás, disfrutar los momentos que me perdí, y nunca es tarde, se vale caer, se vale levantarse también, pero se vale pedir ayuda, háganlo. Mauricio, ¿piensas tener hijos? ¿Cómo serías como padre? No, ahorita no, yo creo que ahorita es, no pienso, antes yo creo un error bien grande que siempre tuve, es que me la vivía pasando, me la vivía viviendo, en el pasado y en el futuro, en el pasado de lo que hice tal, tal, lo que no hice tal, 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 y metiéndome más, ay, hubiera hecho, y en el futuro, ay, voy a hacer esto, esto, cuando no, no sé si mañana voy a amanecer vivo, entonces hoy estoy al día, hoy estoy disfrutando esto, están mis papás aquí, nos vamos a ir a comer, y a todo dar, ya no, ya no futurizo, ¿no? Ya no sé si Dios me va a dar esa oportunidad, si no, pues no es para mí. Un mensaje, un mensaje especial a tus padres y a todos los padres de Mexicali, que los amo con todo mi corazón, les doy gracias por darme la vida, por cuidarme, y les ofrezco una disculpa por, por haberlos juzgado como los juzgué, por haberles echado mis culpas, cuando realmente eran mías, ¿no? Por haberlos siempre satanizado, es decir, cuando realmente lo único que ellos querían era, darme una vida sana, darme una vida amorosa, no querían otra cosa más que mi bienestar. ¿Cuál es el reto, cuál es el reto que tiene ahorita Mauricio Clark en frente? ¿Cómo lo visualiza su futuro? Este, no simplemente disfrutar el día, hoy quiero estar, este, viviendo cada momento, pero hacerlo con los pies en la tierra, este, disfrutando las cosas más simples, quiero simplemente estar bien, no me quiero estar drogando hoy, y le doy gracias a Dios por eso, porque hoy no me drogué. ¿Cuándo tomaste la determinación de hablar de esto, en esta conferencia, y no de temas técnicos de periodismo? Ya, cuando me invitaron, yo la verdad no tenía considerada, ofrecí una conferencia como, como aspiracional, ¿no? porque en la familia no hay nadie que en los medios, nada de eso, entonces, antes esa conferencia iba enfocada a, pues como un chavo común y corriente, a pesar de que, no, me decían, papá, estás loco, ¿cómo vas a hacer esto? entonces era como, si se puede, pues no, empecé contestando teléfonos, pero ahí fue poco a poco, de eso era, y cuando me invitan a hablar de la drogadicción, dije, ¿por qué no? no, si hoy estoy bien, hoy estoy en pie, pues si le puedo ayudar a alguien, adelante, y si tengo la posibilidad, y Dios me dé ese compromiso de poderlo transmitir como me lo transmitieron a mí, pues qué bueno. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades por haberlo hecho. Muchas gracias. ¿Cuántos seguidores tienen en el voto?